Hola, me llamo Mireia Pérez, soy dibujante de cómic y estamos en la 30a edición del Festival Internacional del Cómic de Barcelona. He venido desde Madrid porque este año mi obra, La Muchaza Salvaje, está nominada a Mejor Obra Nacional en los premios del Salón. La Muchaza Salvaje cuenta la historia de un adolescente que vive en una prehistoria imaginaria. Esta historia pertenece a una tribu que está llegando a su ocaso, es una tribu que se está quedando sin recursos. Así que acaba buscando su propia manera de sobrevivir y de ayudar a los suyos en una historia de aventuras. Se me apareció un día dibujando y quise saber qué más le pasaba, así que tuve que inventarme toda su historia y la de su tribu y la de todo el universo. Es una historia que se lee muy rápido, pero que tiene muchos detalles, entonces obliga a una segunda o una tercera lectura. Para esta historia en particular ha sido muy importante utilizar un estilo muy fresco, muy fluido y muy ligero, porque la historia se iba configurando conforme yo estaba dibujando, así que no podía detenerme demasiado en ser preciosista y en analizar mucho lo que estaba dibujando hasta que no tenía las páginas terminadas. Pude dibujar esta novela gráfica gracias a que me concedieron con el proyecto el premio internacional de la FNAC sin sentido de novela gráfica. Y me dieron un dinero importante y pude dedicarme un año entero exclusivamente a dibujar la muchacha. Yo he estudiado Bellas Artes en Valencia, en Angulem y también en Madrid. Y hasta, bueno, siempre me gustaron los TVOs, pero hasta hace bien poco nunca me decidí a dibujar uno. Y antes había hecho vídeo, había hecho pintura y al final resulta que así es como he terminado mi primera obra y estoy bastante contenta. La verdad es que el gremio del cómic es un gremio bastante amable y la gente confraterniza mucho. Es difícil encontrar a alguien que esté fuera del núcleo de amigos, del mundo del cómic. Y esto viene bien porque aprendes un montón. La gente no tiene ningún problema en contarte cómo ha llegado hasta dónde está o cómo ha hecho lo que ha hecho y eso está bien. Quizá en otros gremios no pasa igual. Yo creo que la ilustración en el cine tiene que ser muchísimo más complicado que en el cómic. Tenemos mucha suerte de ser tan poquitos. Yo participo activamente con mis colegas de Madrid. Tenemos un colectivo que se llama Colectivo Autorradio, que edita TVOs y además hacemos un montón de cosas. Hacemos presentaciones, hacemos fiestas, hacemos talleres, hacemos charlas y bueno, es un colectivo. Todos son autores y alguno solo editor, pero nos gusta hacer nuestros propios TVOs y meter a la gente que nos gusta dentro de los TVOs. Llevamos ya un par de años haciendo cosas y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Una vez haces un TVO ya no puedes dejar de querer contar más historias de esta manera. Pronto llegarán la segunda y la tercera parte de esta saga. Y bueno, y vendrán otros proyectos distintos con otra gente, con otros estilos sobre todo y contando cosas totalmente distintas también. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.